Luego, luego, aquí en la máquina dicen que va uno, y hasta el último, tres vagones, cinco vagones antes, va la gente, pero hay que gritarles porque se esconden, o se esconden porque tienen miedo. Pero de todas maneras, aunque se esconden, ya pasando Aguascalientes es lo peligroso. Pues es que ellos no saben que lo peligroso es allá. Muy buenas tardes, compañeras. Estamos transmitiendo en vivo desde Lagos de Moreno, Jalisco. Este, nos avisan que viene un tren, es un metalero. Este, son como un aproximado de veinte personas. Este, miren, como verán, allá se ve ya el tren. Miren, ya viene allá. Este, ya estamos preparadas con tortas, sopitas. ¡Háblenle, Raquel! Mira. Como verán, este, pues, vamos a ver qué podemos hacer. Ojalá y no nos pase tan recio este tren. Yo creo que tengo que dejar por ahí mi celular porque dicen que luego, luego en la máquina nomás viene uno. Y ya muy atrás, como que sí viene muy larguito. Miren, ahí vienen ya mis compañeras y no me dejan sola. Sí, porque... Mi necesidad es estar grita. Ahí vienen, en los pedritos o en San Francisco de Colón, fácil, 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 hasta el último. Ahí viene. No, hija, es metalero. Metalero. Bueno, conéctense, chicas, para que vean cómo vienen nuestros amigos migrantes, cómo vienen en el tren. Pobretitos. Y a ver si ahora sí, pues, vamos a parecer locas. Hay que gritarles porque... Sí. Va a cambiar. ¿Se va a ir de aquel lado, Ada? Sí. 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 Como a qué horas pasará el tren en la chona. Como en hora y media. Si va a la velocidad que va, como en hora y media. Ay, Raquel. Así se batalla más, ¿será que sí? ¿Y dónde voy a poner mi chelo? No. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Son de la... Sí, son de la mañana, ¿verdad? Sí, compañera. Jimena Ibarra Lozano. Como en... Como en hora y media. Pasará por la chona. Yo creo lo voy a poner. A ver, déjenme ver. No, no tiene bolsas de agarradera para ponerme a cinco así. Compártanse. Y les gritamos. Sí se ve. Yo pienso que sí se compártan. ¿No? Hombre, no, ya no alcanzan bolsas. No hay bolsas. Aquí no. Es que para aventar de a una por una, como que no. Pa' que eches sopa. Sí. Mire, esto es así. Sí se ve. Bueno, ahí sabemos. No, no tiene. Es que... Es que casi nos vamos a aventar al último. Sí. Adelante no vienen. Nomás viene uno junto a la máquina. Sí. Ay, mire, viene bien quedito. Dios quiera que así pase ya. Pero sí, que no le dejen pasar. Sí se ve. Bueno, compañeros. Ay, 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 dejen que les digo la máquina y ahorita ya lo roteo. De la máquina. Tienes que poder. Yo les digo. No, no, Raquel, tampoco. Ya de lejos tú puedes, lo que puedas aventar, hija. Esa chamarra viene un muchacho. Ah, sí. Pa' que se la avientes. Bueno, ahorita. Aquí casi nomás al que le vamos a aventar es aún. ¿Ya se vio? Sí. Ah, bueno, bueno. O nomás la avientan dos bolsitos. A ver, doña, ¿a usted qué le va a aventar? O yo... Pero más es uno. Póngale una torta, una sopa y unos dulces. ¿Usted se la avienta? Sí. Amárelas. A ver, usted los dulces. Ahí va. Compañeras. La máquina. A lo mejor se para ahí en la goza. Ay, qué bueno fuera, mija, que se parara. Pero aquí nunca se ha parado. 45-04. Adiós. ¿Cuánto, Juan? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Uno nomás se ve, ya ven? Allá está, ya el último. ¿Qué pude, ma? Está en segunda máquina. Hasta la última. ¿Cuánto? Ahí. Sí se ven, miren, que ahí sí se alcanzan a ver. Gracias compañeras, compartan, 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 sigan nuestra transmisión. Comparto para que vean cómo vienen los migrantes y puedan apoyarlos, los puntos más adelante. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Aquí se ven, cabezas, ¿no? Sí. Ahí no puede. ¿Cuánto? Ah, bueno, hasta el último. Hasta el último. Sí. y también y 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